¿Tienes una empresa que depende de ti o tienes una empresa que depende de un equipo? En ese entonces respondí, depende de mí y muy poco de mi equipo. Híjole, muy buena respuesta. La tercera pregunta que me hacía es, tus clientes. ¿Tus clientes te ven a ti como una opción más para ellos o te ven como su única opción? Fíjate bien, dejó de ser, había muchas opciones. Dejó de ser una opción más a convertirse en la única opción que yo tengo. Piensa por un momento, si tu empresa desaparece del mercado, ¿habría quién te va a sustituir? ¿Habría más opciones para ese consumidor? Y no solamente se trataba de mí, sino se trataba de mí y de todo mi equipo. No solamente ser yo la mejor en mi empresa, sino desarrollar a los mejores dentro de mi empresa. Y quiero tocar varios puntos de cómo llevar a una empresa, no importa qué vas iniciando. Quizás tú estás en el millón de dólares de ventas o posiblemente, ¿qué crees? Ya tu empresa escaló los 20, 30 o 50 millones de dólares de ventas. Y te felicito. Sin embargo, ¿cómo sería que a cualquier capacidad en la que estás, a cualquier desarrollo en el que estés, tú puedas llevar tu proyecto de bueno a extraordinario? Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, Coach Empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas. Y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast al Grano con los Negocios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Habrá manera de que tu negocio pueda hacer las cosas mejor de lo que las viene haciendo? Híjole, esa es una pregunta que va a abrir totalmente el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy lo voy a enfocar en lo siguiente. ¿Cómo sería si en tu empresa vivieras en una constante actualización de todos los departamentos que tu empresa le conllevan? Número uno. Quiero decirte esto. Bien importante. Hace muchos años leí un libro. Este libro me enseñó cómo poder llevar a mi empresa de buena a excelente o extraordinaria. Muchos de nosotros decimos, tenemos una muy buena empresa, nos está dando buena rentabilidad, tenemos extraordinarios clientes, un buen equipo de empleados, unas buenas ganancias, etc. Sin embargo, yo te pregunto algo. ¿Te gustaría saber cómo poder llevar tu empresa de buena a extraordinaria? Bueno, así me sentí yo cuando me lo dijeron. Le dije, no, espérate, espérate. Yo llevo mi negocio bien. Mi negocio está perfectamente bien. Es más, creo que tengo un excelente equipo. Creo que vamos muy bien. Pero bueno, todo se trata de mentalidad, como lo he dicho en todos mis episodios. Y es porque creo yo que es muy fácil como empresarios lograr una meta y sentirnos muy cómodos en ella. De hecho, lograr metas pues nos genera una mayor seguridad, nos permite movernos por la vida con mayor fluidez. Sin embargo, algo que me preocupa mucho es que veo empresas que tardaron cinco o seis años en llegar a un, vamos a decir, a un buen negocio. A unos buenos ingresos, a tener un buen equipo. Pero lo que pasa es que después de los cinco o seis años, muchas personas se sienten cómodas. Porque dicen, bueno, hace cinco años no tenía nada. Ahora tengo un buen ingreso. Me está yendo bien. Voy a bajarle un poco al trabajo. Ya no me voy a esforzar tanto. Ya no me voy a exigir tanto. Y bueno, pues caes en la razón de que ahora pues no tienes que trabajar tanto para generar dinero. Y efectivamente, si es el dinero lo que buscas, tienes toda la razón. El esfuerzo de cinco años te lo va a dar. Es inevitable que una persona que se esfuerza no reciba recompensa. Y hasta ahí vamos bien. Dentro de este libro yo recibí así como que unas tres cachetadas o cuatro guajoloteras, dice mi hermano por ahí. Unas cachetadas con guante blanco. En la que me decían, primera parte del libro decía, sabes que hasta hoy en día lo que has hecho para tu empresa ha sido un esfuerzo menor. Y yo decía, no estoy de acuerdo con el autor. Yo he dejado la piel en lo que estoy haciendo. Esto no es verdad. La segunda pregunta que me hacía es, hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿tienes una empresa que depende de ti o tienes una empresa que depende de un equipo? En ese entonces respondí, depende de mí y muy poco de mi equipo. Híjole, muy buena respuesta. La tercera pregunta que me hacía es, tus clientes, ¿tus clientes te ven a ti como una opción más para ellos o te ven como su única opción? Uy, esto se ponía más interesante. ¿Te ven como una opción más o como su única opción? Y te voy a poner un ejemplo. Hay un desayunador que a mí me gusta mucho, un lugar de desayunos. Este está en Corona del Mar, California, muy cerca a la ciudad de Newport Beach. Y normalmente en mis sábados y domingos, cuando estoy en casa, que no estoy dando entrenamientos o fuera de la ciudad, siempre voy con mi familia a desayunar con mi hijo y mi esposa a ese lugar. Ese lugar me gusta porque ese lugar no es una opción más. Tuviera más opciones para ir a desayunar. Pero ¿por qué es mi única opción para desayunar? Porque cumple con todo lo que yo busco para sentirme cómoda en un espacio de una, dos horas, pasarla con mi hijo. Fíjate bien, dejó de ser, había muchas opciones. Dejó de ser una opción más a convertirse en la única opción que yo tengo. ¿Sí? Si es que ya hablamos de salir a desayunar fuera de mi casa, esa es mi única opción. ¿Por qué? Porque esa empresa no es una buena empresa. Es una empresa extraordinaria que busca que tanto en su cocina como en su servicio y sus instalaciones, el lugar sea perfecto para cualquier persona que le gusta disfrutar de un rico desayuno, un delicioso café y un espacio inspirador. Imagínate nada más, mar abierto. Solo te lo pongo nada más así. Dejó de ser una más de las opciones a convertirse en la única opción. Y te nombraría bastantes servicios o productos que yo consumo que se convirtieron en mi única opción. No veo para ningún otro lado cuando se trata de consumir algunas cosas. Otra pregunta que me hicieron, y esta sí me puso bastante a pensar, me dijo, la pregunta me decía más bien el libro, dice, piensa por un momento, si tu empresa desaparece del mercado, ¿habría quién te va a sustituir? ¿Habría más opciones para ese consumidor? Y en ese momento me respondí y dije, pues sí, la verdad es que sí habría más opciones. Y eso es una realidad total. Y ahí fue donde yo aprendí en ese libro, cómo poder desarrollar una empresa de buena a extraordinaria. Y no solamente se trataba de mí, sino se trataba de mí y de todo mi equipo. No solamente ser yo la mejor en mi empresa, sino desarrollar a los mejores dentro de mi empresa. Y quiero tocar varios puntos de cómo llevar a una empresa. No importa qué vas iniciando, quizás tú estás en el millón de dólares de ventas o posiblemente, ¿qué crees? Ya tu empresa escaló los 20, 30 o 50 millones de dólares de venta y te felicito. Sin embargo, ¿cómo sería que a cualquier capacidad en la que estás, a cualquier desarrollo en el que estés, tú puedas llevar tu proyecto de bueno a extraordinario? ¿Cómo sería llevar un proyecto de bueno a extraordinario? Bueno, muy sencillo. Hay tres cosas que yo quiero que analices dentro de tu empresa que a mí me sirvieron bastante analizar. La primera de ellas es analizar mi producto o mis servicios. Si es que tu negocio es un negocio de productos o tu negocio es un negocio de servicios, tangibles o intangibles. Una de las cosas que yo observo en muchos negocios es que normalmente no nos detenemos a analizar nuestros productos, nuestros servicios. Normalmente asumimos que lo nuestro es lo mejor. Como siempre he dicho, lo nuestro es lo mejor porque es lo que conocemos. Cuando salimos del espacio en el que estamos y vemos otras opciones, pues nos damos cuenta que podemos mejorar. Lo primero que hice después de leer ese libro fue analizar mis productos y mis servicios. En primer lugar, ¿qué le analicé a mi producto y a mi servicio? ¿Qué le puedo analizar a la rolena? Le echo ojo y digo, ok, yo te hago un buen trabajo, me gusta lo que hago, a la gente le gusta, muy bien. Tengo buenos reviews, tengo muy buenos clientes, la gente me llama porque son referencias y recomendaciones. Felicidades. Acá no se trata de lo que los demás digan de mi producto. Acá se trata de la visión que tienes tú en tu empresa y a dónde quieres llevar tu empresa con esos productos y esos servicios. Analizar tus productos o servicios es preguntarte siempre, ¿cómo puedo lograr hacer que este producto o servicio sea extraordinario para mis consumidores? ¿Qué diferenciador quiero que tenga mi empresa que haga que mi cliente no encuentre esto en ningún otro lugar? ¿Qué puedo hacer yo para crear una marca en lo que yo hago y que las personas regresen o me recomienden por el trabajo que recibieron con mis servicios o productos? Y créeme, a mí me hizo pensar muchísimas veces, híjole, creo que estoy frente a un reto muy grande, porque hasta donde yo creía iba bien. Pero cuando empiezo a hacer preguntas a mis consumidores de qué les parecían mis productos o servicios, pues la verdad es que me dieron una muy buena información, que eran buenos, pero que aún no llegaban extraordinarios. Y tú puedes ser un buen, voy a decir, constructor, un gran contratista, puedes ser un muy buen contratista, puedes ser muy bueno para pintar, muy bueno para arreglar patios, muy bueno para instalar o hacer cocinas, puede ser muy bueno. Pero a mí me interesaría mucho que pudieras profundizar esto y pensar, ¿cómo puedo llevar de bueno a extraordinario mi negocio? Y Jim Collins, que es el autor de este libro, habla que las grandes empresas para poder llevar una empresa de buena extraordinaria practicaron esto y fue analizarse internamente, no porque estuvieran mal, sino porque había una posibilidad de convertirte en extraordinaria. Y para mí, si lo ponemos en palabras más, voy a decir, más digeribles, podría yo decir que analizar una empresa viene desde el producto que estás ofreciendo o los servicios. Y no solamente analizarla en el aspecto de si es buena o no es buena, no, analizarla de cómo puedes llevarla a ser diferente a las demás. Definitivamente, si ahorita eres una buena empresa, a lo mejor también eres una copia fotostática de alguna otra empresa, pero aún no tienes un diferenciador que eso es lo que hace que una empresa o un consumidor elija comprarte a ti. A lo mejor tu negocio es business to business o business to clients, negocios que le venden a negocios o negocios que le venden a clientes. En cualquiera de las dos tienes un reto muy grande porque tus consumidores van a buscar opciones. En el momento que tú tengas una falla van a buscar opciones, pero no se trata de que seas perfecto, sino se trata de que los mismos consumidores te apoyen a encontrar esas fallas que te permitan a ti ser mejor en lo que tú estás haciendo. Porque definitivamente si ahorita no te permites aprender de los errores que se cometen de tu empresa y te enojas y mejor te peleas con el cliente, mejor tómalo como un feedback, tómalo como una retroalimentación. Porque creo que hoy en día muchas personas tienen un gran ego de pensar que sus productos o servicios son los mejores. ¿Y sabes hasta cuándo serás el mejor? Hasta cuando llegue alguien que traiga un producto extraordinario y te ponga una patada en la cola y te saque del mercado. Y es ahí donde vas a empezar a analizar. Y mucha gente no toma responsabilidad de eso, sino más bien culpa a los demás. No es que este da más barato, es que este pone material de segunda, es que este me quedó a deber y para no pagarme se fue con alguien más. Y empiezas a buscar mil excusas. Cuando la realidad es, tome usted responsabilidad de que si el cliente se fue por una razón, y espero que el cliente se vaya porque encontró a alguien mejor. Pero si el cliente se fue por alguien peor que usted, no se preocupe, él va a regresar. Va a regresar. Tarde o temprano va a regresar. Mientras usted se está enfocando en llevar su producto a ser punta de lanza y ser su producto en los mejores en el mercado. Sí, usted va a ser siempre la persona a la cual todo regresa. ¿Por qué? Porque no van a poder encontrar lo que usted tiene en su negocio. Ahora, número dos, no solo el producto es el que me ocupa, decía el autor, sino también era los equipos que conforman las empresas. Hay gente que dice, bueno, yo tengo un administrador que me ayuda en la empresa. Me cae de la chingada. Es súper negativo, pero es bueno, es bueno para su trabajo. Ay, tengo un project manager. Ay, carajo, tiene un carácter, Dios mío santo, que ni él se aguanta. Pero ¿sabes qué? Es bueno, es bueno. Él hace su trabajo y no se mete con nadie. Y los clientes, pues, ¿qué te digo? No es como que el guau, ¿verdad? Pero se cumple la meta. Y así te podrías ir repasando todos los miembros de tu equipo, diciendo, bueno, hace su mayor esfuerzo. A veces se sienta un poco, se ahuebona, pero luego le echa ganas. Yo algo que entendí dentro de ese libro es que mi responsabilidad como dueña de empresa es lograr que mis equipos se potencien al máximo, que utilicen su máxima capacidad para realizar su trabajo. Y yo creo que no hay cosa peor, como padres, de aceptar los límites que tus hijos tienen como por hecho. Ah, no, es que mi hijo no puede brincar ahí. Es que él cuando brinca, ¿sabes? Él cae de rodillas y pobrecito siempre se raspa las rodillas. Él no puede subirse a ese lugar. Oye, pero ¿cómo pasa eso? No, sí, pobrecito, mi hijo, él no puede. Él desde que nació, nació así, ¿sabes? Y esto me hace recordar a mi tía Hortensia Vega. Cuando a su hija Patricia, mi prima Patricia Vega, que ahora es Patricia Caro, porque se casa con el señor Caro y, pues ya sabes, acá en Estados Unidos adoptan el apellido. Le dijeron a mi tía que su hija era una niña asmática. Y que, bueno, por la condición que su hija tenía, no participaría en los deportes, tendría una vida limitada, no podría correr, no podría tener una vida como cualquier otra niña normal lo tuviera. Si mi tía hubiera tomado esa información como por hecho y esa información la hubiera adoptado mi tía y hubiera limitado a su hija de no corras, no brinques, no hagas, no vayas, no traigas, porque te puedes ahogar por el asma que tienes. Al contrario, mi tía salió de esa cita médica y se fue directamente a su casa. Y al final del día su hija nunca escuchó de su mamá decir no corras, Pati, porque te puedes ahogar. No la metan a deportes porque mi hija tiene problemas respiratorios. Al contrario, ella logró hacer que su hija fuera tan normal como cualquier niña que tuviera los pulmones perfectamente. ¿Por qué? Porque ella entendió. Su trabajo era llevar como madre a sus hijos de buenos, extraordinarios. Hoy te lo quiero decir. Ella no padece enfermedades de asma, ella no tiene esas complicaciones porque su mamá no aceptó eso como un hecho. Y tú puedes decir a veces de tus propios empleados, de tu propio equipo, oh, es que él es así. No, yo lo entiendo. Y a veces en tu equipo puedes tener a alguien muy tóxico. Esa persona muy tóxica de repente puedes aceptar su toxicidad como parte normal de tu empresa. Y algo que Jim Collins nos dice muy claro es manzanas podridas pudren tus manzanas buenas. Saca tus manzanas podridas. Y cuando tú tienes un equipo de personas que aceptas como por hecho sus limitaciones, entonces creo yo que la responsabilidad de líderes en una empresa, chicos, no la estamos llevando bien. Esa es la realidad. No estamos llevando bien nuestro trabajo. Porque yo siempre he creído que Dios puso en nuestras manos una empresa y esa empresa la puso para apoyar a otros a desarrollar su máximo capacidad, incluyendo la tuya. No se trata de maltratarlos, de tratarlos mal, de golpearlos, de, por así que faltarles al respeto. Si no es, siempre preguntar. ¿Crees que lo puedes hacer mejor? ¿Crees que lo puedes llevar a extraordinario? ¿Crees que esto que haces te lo tengo que decir todos los días? ¿O podrías tú tener la capacidad de poder tener un recordatorio, un reminder? Yo creo que sí lo puede. Porque yo creo en las capacidades del ser humano. Después de leer ese libro entendí que mi responsabilidad era mayor con mis equipos. Yo entiendo que hay una persona seria, callado, que es aísla posiblemente. Pero no quiere decir que no lo voy a ayudar a que su trabajo sea extraordinario en nuestra empresa. Yo siempre he dicho que las empresas que tienen muchísimos empleados es porque aún no han logrado sacar su máxima capacidad de los que tienen. Y creen que trayendo a otro van a poder apoyar a la empresa. Y traes a otro, y traes a otro, y de lo único que te llenas es esa mediocridad. Porque ninguna de las personas que tienes utilizan su máxima capacidad en el trabajo que hacen. Una persona me preguntaba hace unos días Oye, Laurelena, tengo un nuevo empleado. Pero ese empleado, Dios mío santo, pregunta todo. ¿Dónde se abre hasta la llave del agua? ¿Qué debería yo de hacer? Bueno, en primer lugar creo que deberías enseñarle a ese empleado el tipo de persona que tú eres y el tipo de empresa que eres. Porque muchas empresas tienen que dar un entrenamiento muy exhausto y detallado. Y hay otros empresarios que los aventamos al agua. Y ahí usted se aprende a nadar. Y si no aprendió a nadar, lo siento. Esa persona no es el ideal para usted. Pero si su trabajo requiere de darle a detalle las indicaciones, désela. Si usted se las tiene que repetir varias veces, bueno, usted puede crear un plan de entrenamiento para esas personas que es muy sencillo de encontrar para que usted pueda entrenar a esas personas nuevas. Que se llama un New Hiring Employee Process. Un proceso para contratar nuevo personal y poderle dar guía y entrenamiento. Sin embargo, hay empresas que usted tiene, que usted contrata a una persona que es un Project Manager, por ejemplo, que él ya tiene la experiencia de ser Project Manager, solo se tiene que familiarizar con los sistemas de tecnología que usted utiliza. Pero si esa persona, aún después de utilizar los servicios de tecnología, sigue sin saber cómo manejar un proyecto, entonces usted no contrató un Project Manager. Usted contrató un principiante. Así que asuma la responsabilidad de entrenar a esa persona. Pero si usted tiene un equipo, su trabajo como dueño de empresa es sacarle todo, como le digo siempre, sacarle todo el agua a la toalla. Quiere decir máxima capacidad del ser humano que sea usada para la labor que este ser humano va a desempeñar en su empresa. Porque de nada le sirve tener una empresa con muchísimos empleados si juntos todos no logran utilizar su máxima capacidad. Por eso siempre he dicho, hay empresas que no ocupan de una cantidad enorme de personal. Solo ocupa el personal necesario con la capacidad al 100% en el proyecto que tienen, las tareas bien asignadas y estas personas harían un trabajo extraordinario para la empresa. Eso es muy importante. Su equipo principal debe de ser un equipo que tenga claro lo que tiene que hacer. para poderlos llevar a ellos de buenos, extraordinarios. Usted nunca debe de venderse la idea de esa frase tan célebre que muchos utilizan. Oiga, pues yo hago lo mejor que puedo. Pues fíjate que sí, pero lo mejor que tú puedes no le es suficiente a la visión y a las metas de esta empresa. Ahora déjame te digo lo que yo quiero y si esa persona no está dispuesta a darlo, háganse el favor de despedir a personas que no están dispuestos a esforzarse para llevar una empresa de buena a extraordinaria. Y ojo con esto porque es bien importante. Dentro de este libro también encontré un detalle bien importante. Fíjate muy bien, cuando tú llevas una empresa de buena a extraordinaria, cuando tú le sacas todo el máximo potencial a tus empleados para la labor que ellos van a hacer, escucha bien en lo que se tiene que convertir esta empresa. Esta empresa se tiene que convertir en una employee-owned company. Una empresa en la cual tus empleados tengan un porcentaje de esa empresa al haber cumplido los primeros cuatro años de labor contigo. Ellos se lo merecen, ¿sabes? Y eso es algo que muchos empresarios lo ven como no muy accesible. Porque dicen, ¿cómo le voy a dar a este amigo el 3%, el 2% de una empresa que hace 5 millones de dólares o 10 millones de dólares y tiene una rentabilidad de 3 millones de dólares? Ay, a ver, suelta el 5% de 3 millones. A ver, ¿quién suelta el 5% de 3 millones? Aproximadamente, ¿qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De 300 mil dólares? Sí, más o menos, ¿de 150 mil dólares? ¡Híjole, cómo le duele el codo a la gente, verdad! ¿Pero qué crees? Llevar una empresa de buena a extraordinaria es de la única manera. Hoy en día, escúchame bien, grandes corporativos, ¿no tienen a un CEO o a un CFO de esa empresa? Generando un salario. Esas personas son dueñas de un salario, sí. Ganan su salario, sí. Pero también poseen un share o dos o tres o cinco de la empresa. Y mientras sigan en la empresa, tendrán acceso a ese share que la empresa les está dando. Si esa persona sale de la empresa, no se lleva ningún share de lo que estaba ganando ahí. Y claro, el salario tampoco. Pero, ¿se merece o no se merece que un empleado pueda duplicar sus ingresos al año? Si este ser humano fue parte de la responsabilidad de llevar la empresa de buena a extraordinaria, esa es la diferencia de grandes empresas. La gente siempre se pregunta, ¿cómo es que llegó a crecer tanto esta empresa? Compartiendo, compartiendo, llevar una empresa de buena a extraordinaria tiene que ser a través de incentivo. Y el incentivo que se le da al empleado es esencial. El incentivo que se le da al cliente de la seguridad que tenga el cliente de que los empleados que están ahí dentro de la empresa, que son los parte de los shareholders de la empresa, que van a continuar ahí. La gente se siente muy segura, como clientes, de que esa persona cuando llamarán, levantará el teléfono. Y hoy en día se tiene que ser muy tonto, como para dejar a una empresa que te da esa cantidad de shares. Y ojo con esto, he hablado con bastantes CEOs y mi entrevista siempre es, ¿cuál fue el porcentaje de shares que la compañía en la que trabajabas te dio? En el anterior tenía el 3%, pero me movía a una porque me van a dar el mismo salario, pero me subieron al 5% de shares. A ver, espérame, o sea que los CEOs se mueven o los CFOs o los grandes ejecutivos se mueven de una empresa a otra por la cantidad de dinero que reciben. Claro, hace no mucho tiempo escuché que el CEO actual de la marca Apple, de las computadoras Mac, es un hombre multimillonario. ¿Por qué? ¿Por el salario que le dan? No, por las shares que él tiene dentro de la empresa. Y eso hace que él deje la piel en lo que hace. Y es por eso que esta compañía hoy en día es quien es. Gracias a personas que toman la postura de dueños de esa empresa por el poco o mucho compartir que le dan a ellos de ingresos. ¿Cómo llevar a una empresa de buena extraordinaria? En cualquier industria, analiza tu producto, revisa a tu equipo. Y si no tienes el equipo que tú requieres para poderla llevar de buena extraordinaria y has venido comprando la idea a la gente que hace lo mejor que puede, ¿tú no crees que es momento de hacer cambios en tu empresa? ¿Tú no crees que es momento de hacer cambios para poder ser no una más de las opciones, sino ser la única opción de tus consumidores? Esto te lo dejo de tarea. Y me encantaría hacer referencia al libro de From Good to Great de Jim Collins. Me encantaría que lo pudieras leer y pudieras empaparte más sobre este tema. Por hoy te agradezco mucho que me hayas escuchado y sobre todo, ayúdame a compartir este episodio con más personas para que al igual que tú ellos también tengan la oportunidad de llevar sus empresas de buenas a extraordinarias. Y no en un largo tiempo, puede ser en un corto tiempo, siempre y cuando sepa a dónde es que para usted ser extraordinario significa y tiene una llegada. Mi nombre es Larolena Martínez. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!